Hola, hola a todos. Muy, muy buenas tardes, días o noches en el lugar en que se encuentren. Mi nombre es Javier y hoy vamos con información súper importante nuevamente con el tema de los Estados Unidos. Definitivamente, lo que viene ocurriendo en Estados Unidos después de las elecciones del año pasado, pues es algo totalmente atípico. Atípico en todo sentido. Atípico en el sentido en que Donald Trump, pues presentó todas las pruebas necesarias para demostrar que lo que había ocurrido definitivamente no estaba bien por parte de los demócratas. Pero también, al parecer, todas las instituciones en los Estados Unidos, pues se confabularon con el Partido Demócrata para no permitir que Donald Trump pasara las diferentes pruebas que estaba teniendo en contra de las elecciones del año pasado. Por su parte, el presidente de los Estados Unidos, pues dado el caso, pues entregó el poder sin ningún inconveniente. Aún así, los demócratas continúan con su labor o con su, digamos que su misión en este caso ahora es precisamente la de desestimar a Donald Trump para las próximas elecciones del 2024, puesto que Trump dijo que iba a continuar sí o sí en la política con el Partido Republicano de los Estados Unidos por el cual se volvería a lanzar como presidente en el 2024, si Dios lo permite, obviamente. Luego, Donald Trump alistó una oficina que ha llamado la oficina del expresidente, una oficina donde va a controlar y obviamente va a ser una oposición muy fuerte para Joe Biden desde este lugar. Esta oficina está ubicada precisamente en el estado de la Florida, donde reside Donald Trump. Ahora, ¿qué ocurrió? La noticia que les tengo el día de hoy, pues también es muy importante y sigue siendo relacionada con nuestro presidente Donald Trump. Donald Trump y el Comité Nacional Republicano durante estos 32 días que han pasado después de todo lo que ocurrió recaudó 86 millones por internet para investigar la integridad electoral. Esto es lo que quiere hacer el presidente de los Estados Unidos. Primero, ¿qué es lo que quiere hacer? Primero, demostrar sí o sí, así sea por sus propios medios, con sus propios medios o por medio de donaciones de diferentes norteamericanos que están de acuerdo con que lo que pasó en las elecciones del año pasado fue algo totalmente amañado. Él quiere demostrar que esto fue así, ya que las instituciones legales no le permitieron hacer esta demostración, pues él lo quiere hacer de manera particular. El expresidente Donald Trump y el Comité Nacional Republicano recaudaron durante los últimos 37 días del 2020 86 millones de dólares por internet, según un informe presentado este viernes ante la Comisión Federal Electoral. El equipo legal del presidente de los Estados Unidos pedía entonces que los simpatizantes donaran a los proyectos de la campaña para recabar investigaciones que garanticen la integridad de las elecciones del 2020. La cantidad recaudada se suma a los 207 millones de dólares que el comité de Trump, Make American Great Again, recaudó en los 19 días posteriores a la jornada electoral, según el diario Bloomberg. Esa cifra no incluye todas las contribuciones hechas a varios comités de Trump o de la RNC. Ya dije que la RNC es el Comité Nacional Republicano. El comité Trump Make American Great Again es un comité conjunto de recaudación de fondos para donantes de poco dinero que donan a la campaña de Trump al RNC y desde el 18 de noviembre al Save American PAC, el nuevo comité de acción política de Donald Trump, que se creó para financiar sus actividades posteriores a la presidencia. Básicamente Donald Trump está pidiendo aportes a las personas que le quieran ayudar a continuar, para continuar las investigaciones para que se diera lugar a demostrar que las elecciones del año pasado fueron unas elecciones amañadas y para continuar políticamente activo en el Partido Republicano y poder lanzar su presidencia, su candidatura en el 2024. La mayor parte del dinero recaudado desde el 24 de noviembre, 68 millones de dólares, fue a través de WinRed, una plataforma de contribuciones online, obviamente republicana. La campaña de Donald Trump recaudó 14.2 millones de dólares, mientras que el RNC recaudó 3.5 millones. Save American recaudó 501.224 dólares y Trump Victory, que se centra en los grandes donantes, recaudó 24.000 dólares. Las solicitudes de recaudación de fondos que el comité impuso el 6 de enero, el día que algunos partidarios de Donald Trump, supuestamente, y otros irrumpieron en el edificio del Capitolio, decían que el 75% de los donantes de pequeñas cantidades de ese día irían a Save American, mientras que el resto iría a la Comisión Republicana en este caso. Lo que quieren hacer es que Donald Trump continúe activo en la política y que sea, digamos, la piedra en el zapato ante todas las propuestas que ha venido hecho el señor Joe Biden. Como ustedes saben, Joe Biden, ahorita, los primeros días de su campaña, digamos que los primeros diez días de su campaña, lo único a lo que se ha dedicado este señor es a echar para atrás todas las políticas que había venido colocando el presidente Donald Trump. Políticas como cuáles, temas sobre el aborto, temas bien complicados en los Estados Unidos que ya tenía organizado Donald Trump y que él le da un paso atrás a estos planes de Donald Trump o a estas políticas de Donald Trump para comenzar unas nuevas. Por ejemplo, el muro de México, Donald Trump venía organizando el tema del muro. El tema del muro no es para la gente pobre que está en México y que no pueda pasar, sino para que los narcotraficantes no pasen hacia los Estados Unidos. Él inmediatamente dijo que no iba a continuar con la construcción del muro. El tema del aborto, en donde Donald Trump se negó totalmente a implementar algún tipo de política a favor del aborto, inmediatamente Joe Biden dijo que sí, que él estaba de acuerdo con que hubiera una política para que las mujeres que decidieran antes de los siete meses hacerse un aborto, pues lo pudieran hacer. Cosa que nos parece, pues, obviamente terrible. Por ejemplo, otra es el tema de los migrantes y de las personas que tienen que sacar de los Estados Unidos porque están ilegales. Donald Trump estaba en esa misión, digamos, de sacar a estas personas que no estuviesen legales o por lo menos trabajando en los Estados Unidos. Y, pues, Joe Biden inmediatamente vino a decir que, pues, que prorrogaba 100 días más para que pudieran estar tranquilos y pudieran trabajar allí. Y, bueno, muchas políticas que ha derrogado este presidente, este nuevo presidente de los Estados Unidos ante el Congreso y, pues, obviamente apoyado por todos los congresistas demócratas amañados que se encuentran en este momento en el poder de los Estados Unidos. Si esta es la primera vez que ves uno de nuestros videos, no olvides suscribirte, no olvides comentar, no olvides darle like a la campanita. Estamos haciendo todos los días análisis de las diferentes noticias que vienen apareciendo directamente de los Estados Unidos, temas electorales, temas de China. Bueno, muchos temas muy interesantes y muy importantes para el acontecer diario de los Estados Unidos y para que ustedes estén, obviamente, informados de todo lo que viene ocurriendo en el país norteamericano. Mi nombre es Javier, nos vemos en el próximo video. Gracias por estar acá. No olvides activar la campanita y suscribirte. Hasta la próxima. Chao. Chao.